Aquí compré mi cuerno wey, a huevo ¿Qué tal amigos? Oblígame, pero seguimos aquí en el Cervefest 2023 wey Y llegamos aquí con unos viejos conocidos, con los amigos de... Pebe como vikingo Y son viejos conocidos porque nos conocimos en Cerveza México Y déjenme decir que yo compré mi cuerno de vikingo Y no eres un pedote profesional si no tienes un cuerno de vikingo Y vengan aquí a Cerveza Fest 2023 aquí en el Cantante, wey manco A comprarse un cuerno vikingo con los amigos de... Pebe como vikingo O a tomarse un meal con los amigos de... ¡Skoll! ¡Skoll! ¿A poco vas a que venga el aguamero? No soy muy fan del aguamero, pero... No soy muy fan del aguamero, no te digas eso, wey Pero lo que sí soy fan es de beber como vikingo Saludos, amigo ¿Qué vas a estar? Está bien chido su mi cuerno Ah, wey, está chido el... No, de todo el... Todo el outfit, todo el outfit Yo así voy a trabajar diaria, ¿verdad? Es lo común Está chido Si no trabajas en lo que te gusta No, no, no Yo no trabajo en lo que me gusta Porque, ¿sabes tú? Cuando te voy a ir a lado Y las preocupaciones No, no, por Dios Cuando te puedes trabajar en alcohol O sea, no Bueno Si ustedes... Si ustedes están interesados en un cuerno de vikingo Dejen les digo que hay de varios precios Hay desde... Hasta... Hasta el de 4 mil Sí, que es un litro y medio Y ya le cabe una caguama O sea, tú dices de qué tamaño tienes el buche Y ya escoges tu cuerno Dejen les digo que la verdad Ha sido la mejor inversión de mi perruna vida Mi cuerno de vikingo Me hace sentir macho Ya tiene que comprar otro Porque ya le desgastó en la puntita de tanto uso Es un gato, wey Olvídenme, vamos a cancelar este wey Ya a la coma Muchas gracias, amigos Que tengan éxito Gracias Suscríbanse, obliganme, perrope Ok Ok, bueno, seguimos aquí en cerve... Ya tenía un comentario tan gato Te aventuraste, la neta Sí, wey Sí, estuvo... Ay, ay Estuvo bajísimo De bajísimo nivel Ya vamos a cancelar a este wey A la chingada Como un pinche macuardo Vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar Ahí tenemos el stand De cervecería calavera Así que nos vamos a hacer chiquitos Para que no nos vean, cabrón Porque hemos opinado mierda De su cerveza, wey Hasta que nos cansamos, cabrón Nos van a partir la madre, wey Eso se ve chido ¿Cuál? Ahorita vamos Vamos al baño, wey Tenemos miedo, wey De que nos vayan a romper la madre De los de cervecería calavera, wey Nos van a reconocer Más esos pinches perros De obligame, perro, wey